Dolor y gloria. Fue la ganadora de la noche, siete Goyas. Muchísimas gracias, nos habéis hecho muy felices esta noche. Acertaron las quinielas. Pedro Almodóvar. ¿Quién sabe si Penélope Cruz volverá a gritar su nombre dentro de dos semanas en los Oscars? El cine ha sido la experiencia más importante de mi vida. Antonio Banderas, por Dolor y Gloria. Es el primero de toda su carrera y lo recogía en Málaga, en su tierra. Muchísimas gracias. También triunfó otra malagueña. Belén cuesta por la trinchera infinita. Lo ha conseguido con su primer papel dramático como esposa del topo Antonio de la Torre. Gracias a John, a José Mari y a Hitor. Eduard Fernández, por Mientras Dure la Guerra. Esa brillante interpretación de Millán Astrae le ha dado su tercer Goya, que recogía en su nombre Alejandro Amenábar. Y ha mandado este mensaje. Le faltaba hasta el aire a Enrique Auquerra, actor revelación por quien a hierro mata. Y las palabras a Benedicta. Primer Goya de su vida con 84 años por O que Arde. También se estrenaba Julieta Serrano con 87 por su papel en Dolor y Gloria. Ese personaje tan entrañable. Fue una noche de homenaje a Marisol. Este Goya de honor es para ti. Con Pedro Sánchez en el público, solo Zapatero había asistido a una gala de los Goya. En esta, la número 34, el humor volvió a correr a cuenta de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.